Pucho, me juegué bien mal, está súper difícil la prueba. Cachá que el profe tuvo que bajar la escala por el premio, pero está demasiado bajo. La dura sí estuvo, pero mal no la vi. Oye, ¿cachaste que en suya están como probando una cuna para lébola? ¿Lébola? ¿Qué de lébola? ¿Pero cómo cachá? ¿Qué de lébola?